Buenas tardes. Hemos tenido una madrugada fría hacia el interior del territorio, con un reporte de temperatura mínima de 14.2 grados Celsius en la estación meteorológica de Amistad Cuba-Francia. Como podemos observar en el mapa del tiempo, tras el paso del onceno frente frío de la actual temporada invernal, se han impuesto las altas presiones migratorias de origen continental, aportando una masa de aire seca y estable, por lo que el pronóstico del tiempo para madrugada en la mañana es de temperaturas mínimas de 14 grados Celsius hacia el interior y 16 grados Celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos soplarán del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 28 y 29 grados Celsius. El cielo estará con poca nubosidad, llegando a parcialmente nublado y escasas lluvias. Los vientos se establecerán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar tendrá poca oleada en la costa sur y este y estará tranquila en el recto litoral Pinedo. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 2 ante meridiano y se pondrá a las 6 y 28 pasado meridiano. La luna en fase menguante y las mareas altas ocurrirán a las 4 y 25 ante meridiano y la próxima a las 3 y 5 pasado meridiano. En resumen, madrugada fría con escasas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo agosto.